El encuentro como todos los años se hace, corresponde a los encuentros que nos pacta la Liga Esperanzina. Todos los años tenemos que hacer uno, nosotros tenemos también el nocturno y la liga entre medio, pero bueno, siempre con la escuelita tenemos un torneo que cumplir, el cual conta de varias categorías que van a participar este fin de semana, que son la 2014, categoría 2015, 2016, 2017 y 2018. Bien, ¿qué clubes invitados hay? Los clubes, bueno, los locales, tanto Argentino, Unión Progresista, Hessler, después algunos de la zona como son López, Libertad de San Jerónimo, San Agustín, los chicos de Fran también. Bien, ¿es un torneo de una sola jornada, un solo día? El torneo dura un solo día, comienza de 9 de la mañana y termina 15 horas. Cada club va a jugar, o sea, no es cada club, cada club manda varios equipos, cada equipo va a jugar tres partidos cada uno durante esa jornada. Bien, aquellas personas que quieran venir a ver los partidos, que quieran venir a acompañar a los chicos, obviamente se cobra una entrada y hay servicio de bufet. Habrá servicio de bufet, la cantina como todos los años, habrá una entrada también y bueno, los invitamos a todos a participar. Es el momento, siempre decimos, donde más el torneo local, el torneo nuestro, que acompañen todos, los padres, los abuelos, todos tienen ganas de venir y estar y compartir ese ratito con ellos, así que bueno, esperamos a todos. Claro, además se puede aprovechar porque ya que se hace aquí en el club, no hay que viajar a otra localidad, el predio siempre lo mantienen impecable, así que, y en el horario, digamos, también es un lindo horario para poder disfrutar del domingo. Sí, es un lindo horario, es domingo, como dijiste vos, anuncia un lindo día, veremos, ojalá que así sea, que nos acompañe, el año pasado acompañó, así que bueno, ojalá que sea esta vez, otra vez que nos acompañe el clima. Bien, y los chicos, imagino, entusiasmados porque siempre les gusta jugar en su club y que los vengan a ver. Sí, esperando, ansioso, el domingo, todo entrenando y diciendo que quieren jugar, quieren participar, hacer goles, dedicárselo a los padres, así que bueno, ojalá que estén todos y acompañen. ¡Gracias!